Estamos iniciando el día de hoy una serie de acciones para que el gobierno de Estados Unidos le estamos exigiendo detengan y nos entreguen a César Duarte Jaques por los múltiples fraudes que cometió el estado de Chihuahua, que dejó en quiebra, en bancarrota el estado de Chihuahua. Entonces, por eso hemos iniciado hoy martes estas acciones. Cada martes estaremos aquí mientras no entreguen a César Duarte y estaremos elevando el tono de las manifestaciones. Es increíble que no lo hayan entregado a la justicia. Es increíble que haya tanta impunidad y tanta corrupción en México. No es posible que el 10% del PIB anualmente se vea en la corrupción. Por eso hay tanta pobreza, por eso hay tantas necesidades, porque nuestros gobernantes solo llegan a robar. A robar y a robar en todo el país. Hoy la mitad de los exgobernadores andan prófugos o ya están detenidos y no es posible que esto suceda cuando ellos deben ser el ejemplo al pueblo. El ejemplo de honestidad, de trabajo, de honradez. No, resulta que están ligados al crimen organizado y se convierten en un momento dado en delincuentes, como hoy es César Duarte Jaques. Aquí llama la atención que el gobierno federal ha estado muy tibio, muy like, en cuanto a presionar a Estados Unidos para que lo detengan, lo extraditen y lo podamos juzgar aquí en México. Gracias. 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 Gracias.